En esta casa, que es la casa de Tatana, hay muchos, muchos libros. Hay libros como para alcanzar la luna. Para Tatana, la noche la iluminan los libros, no las estrellas. A ella le gustaría que su padre le contara mil cuentos todas las noches. Para conseguirlo, necesita encontrar un conjuro que rompa el hechizo del duende del sueño. Así surge Conjuro para un cuento más. Una historia con un duende, un conjuro, un hechizo, un cohete amarillo y un montón de libros. Un libro con un fin que no es un fin. Un álbum ilustrado que es un homenaje a los libros. Un álbum ilustrado que es un hombre que no 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 es un hombre que no